Ven a disfrutar, ven a compartir un momento de alegría en tu revista al día, hoy te da la bienvenida, muchos consejos recibirás, disfrutarás de lo que aprenderás al día, economía tendrás al día, siempre estarás al día. Muy buenos días, mañana de martes, que placer poder saludarle nuevamente y de parte de todos sus amigos de su revista al día, en este preciso instante, madre chula, enviarle un beso jefazo, darle un fuerte prestón de manos y decirle bienvenido, gracias por iniciar sus mañanas de la mejor manera posible, informado, entretenido con su revista al día, de parte de este, su servidor, bienvenido y buenos días Morena, como estamos en este martes segundo de la semana. Muy bien, excelente, contenta con todos los ánimos y energía, quédese con nosotros porque hoy vamos a conocer y por supuesto le vamos a enseñar a todas las mujeres nicaragüenses, cómo hacerse el autoexamen de mama. Nos acompañarán representantes de la fundación Ortiz Gurdian, una campaña que están realizando para prevenir el cáncer de mama, eso no es todo, tendremos el testimonio de una paciente, una sobreviviente de esta mortal enfermedad. Usted quédese con nosotros porque tenemos mucha información para toda la familia, Jordani. Y hablando de información, Morena, vení por favor, te invito a que me acompañes por estos lados para platicar sobre esto y acá en su revista al día trataremos de abordar próximamente uno de estos temas, algo que acontece en nuestro país. Morena, si podés acompañarme, vení para que conversemos un poquito sobre esto. Usted, familia, mientras se ponen cómodos allá, vos sabes que estamos ahora, todo esto de los falsos profetas, ya saben que recientemente, se supone que 11, 11 pastores o líderes religiosos conglomeraron a más de 600 personas en una comunidad rural, perdón, de Chinandega. Los dejaron a la intemperie porque de repente se desaparecieron todos una vez que la Policía Nacional hizo acto de presencia por aquellos lados, luego denuncias de pobladores aledaños al campamento que crearon de la nada prácticamente personas que estaban en champitas de madera con plástico. Sobre todo esto se dice que estaban en unas casitas improvisadas de bloque, pero bueno, ya uno de estos famosos líderes religiosos fue apresado ayer en el Guasaule cuando provenía del hermano país de Honduras. ¿A qué queremos hacer el llamado? Bueno, hemos estado hablando y leyendo y les prometemos que abordaremos esto próximamente con especialistas en psicología sobre el peligro, el peligro, el peligro de que usted abandone todo, deje todo por caer en extremos por falsos profetas, personas que se aprovechan de su dominio del uso de la palabra, de la Biblia específicamente y empiezan a prácticamente decirlo por así, no estamos diciendo que usted no puede tener una fe, que usted no puede seguir una ideología, pero por favor familia, hay que pensarlo muy bien a la hora de que usted deje todo principalmente, cuando de repente te piden seguinos, vos vas a mejorar tu vida, leía por ahí que de repente psicólogos y especialistas hablan de que ahora se visten este tipo de sectas de cualquier manera sencilla, yo te invito a vos a un día, vamos te voy a enseñar a alimentarte bien, entonces ya ahora de repente se van a un congreso o un hotel en esto y lo otro y cuando ya a usted le empiezan a pedir despojate de todas tus cosas. Están realizando estafa a la gente, hay que tener muchísimo cuidado con respecto a este tipo de invitaciones, no todas las religiones o no todas las iglesias se pueden generalizar, sino que hay que tener muchísimo cuidado a quienes nosotros nos estamos dirigiendo o con quienes estamos siendo partícipes. Cambiando de tema y para que usted nos acompañe, vamos a iniciar este preámbulo de información y consejos, porque hoy tenemos un tema muy importante, además de los de salud y vida, que serán más adelante, que estarán conversando Jordani y Hayley, queremos iniciar con un consejo y vamos a iniciar con el consejo de cómo realizarse el autoexamen de mama, venimos con una campaña muy importante aquí en TV Red Canal 11 y sobre todo en TV Red Responsabilidad Social que siempre pensamos en nuestras mujeres, vamos a iniciar con este tipo de recomendaciones, adelante. El autoexamen de seno debe realizarse todos los meses en la misma fecha, solo te costará 10 minutos y debes realizarlo 7 días después de tu periodo menstrual. En Revista al Día te diremos cómo debes realizarte el autoexamen. Lo primero es un reconocimiento visual, si hay alguna anormalidad en cuanto a la piel, enrojecimiento o hinchazón. Existen 3 métodos para detectar alguna anormalidad en el seno. En el método lineal, debes desplazar tus dedos medios en línea vertical, desde la zona de la axila, pasando por el pezón de arriba hacia abajo, hasta examinarlo por completo. En el método circular, debes mover los 3 dedos medios, comenzando por el borde externo del seno y desplazándolo suavemente hasta llegar al pezón. En el último método, debes palpar desde el borde extremo del seno, moviendo los dedos hacia el pezón. Repite este procedimiento hasta que hayas examinado todo el seno. Si observas algún cambio o descubres algún bulto o nódulo que al tacto parezca una piedra pequeña y dura, debes acudir al médico lo más pronto posible. Para Revista al Día, les informó Heisel Umaña. Muchísimas gracias Heisel por esa nota sobre cómo poder realizarse ustedes ahí en casita este examen tan importante para su salud. Más adelante Xochitl estará acompañada de una especialista para hablar sobre la importancia de hacerse el examen de mama también en salud y vida. Estaremos hablando sobre enfermedades cardíacas y algo que nos afecta a todos, dependiendo de las etapas. Si no las sufrieron de pubertos, de jóvenes, qué bien, pero luego hablaremos sobre tratamientos para el acné si usted sufre de unos fuertes ataques de acné. Antes sí le quiero invitar a que cheque nuestra siguiente nota. Como de costumbre, en nuestro segmento de elementos sanos, le presentamos bondades de diversos productos los cuales usted puede aprovechar y explotar allá en casita. Tan sencillo que es conseguir los productos que nosotros le presentamos aquí. En esta ocasión quiero que conozcas sobre, oíganlo bien, las bondades que le brinda a usted la sabrosa remolachita. Adelante con la nota. La remolacha es una hortaliza que tiene un color rojizo. Aunque la remolacha tiene un alto contenido de azúcar, un par de veces a la semana es buena para nuestra salud, disfrutando no solamente de su rico sabor, sino de sus nutrientes. Tiene un gran aporte en vitaminas B1, B2, B3 y B6. También contiene vitamina C, potasio y fibra. Ayuda a prevenir el estreñimiento. Uno de los trastornos intestinales y digestivos más comunes. Es buena como protector de enfermedades cardiovasculares y del corazón. Es recomendado para las personas que sufren de anemia por su contenido en hierro. Tiene alto contenido en fibra soluble e insoluble, ayudando a mantener los niveles de azúcar en la sangre y colesterol controlados. Regula las glándulas de la tiroides y se utiliza para perder peso, ya que por su contenido en fibra ayuda a saciar el hambre. Recuerda consumir la remolacha para obtener beneficios para tu salud. Para revisar el día les informó Heysel Umaña. ¡Qué riquísimo! En fresquito o si usted lo hace cocido, la remolachita es rica para la ensalada. Y ya es conocido hoy gracias al programa Los Beneficios y que esto puede contribuir para la salud. Vamos a aprovechar cuando venga el despicador para preguntar sobre los beneficios en las utilidades para el rostro. También. Porque sabemos que hay muchas de otras de... Yo creo que ando pasadito, hay que volver a la dieta. Familia, nosotros vamos a realizar nuestra primera pausa comercial. Pero por favor, madre, no se mueva, no le cambie, porque Xochitl estará acompañada de un especialista para hablar sobre cómo usted puede realizarse los exámenes de mamá, en qué momento debe hacerlo, cuándo es el mejor tiempo, bueno, y todo lo que implica si usted no se está chequeando a tiempo. Y la campaña que está realizando una empresa nacional que quiere apoyar esta lucha contra el cáncer de mamá. ¡Ya regresamos! ¡Vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! En Nicaragua son diagnosticadas cada año alrededor de 500 mujeres con cáncer de seno. Este es el tipo de cáncer que afecta a más mujeres con un alto índice de muertes. Puedes detectar el cáncer de mamá a tiempo si ves aparición de nódulos en la mamá que previamente no existía, cambio de tamaño de alguna de las mamás, aparición de lo que se denomina piel de naranja, dolor al momento de la palpación, úlceras cutáneas, secreción de líquido y endurecimiento de las mamás. Dos de cada diez mujeres padecerá a lo largo de su vida cáncer de mamá. Por eso, Revista al Día te invita a que te detectes este terrible mal y puedas salvar tu vida. Este es el tema que estaremos conversando y sobre todo nos unimos a la campaña que muchos medios de comunicación y muchas empresas nacionales e internacionales que están presentes en nuestro país tienen campañas contra el cáncer de mamá. Me encuentro muy bien acompañada por el señor Ronnie Aguilar. Él es representante, o mejor dicho, gerente de país de Peile Shoes y también con el doctor Noel Lumbí. Él es médico oncólogo de la Fundación Ortiz Gurdian. Vamos a iniciar para que conozcamos la campaña que está realizando Peile y luego las recomendaciones y donde muchas mujeres puedan acudir a recibir ayuda médica de forma gratuita en la Fundación Ortiz Gurdian para que usted no se pierda esta entrevista. Bienvenidos a ambos. Un placer que estén con nosotros y también Canal 11 como el canal que estamos dirigido a las mujeres y a la familia nicaragüense. Apoyamos estas causas como las que ustedes están realizando. Doctor Ronnie, cuéntenme, Peile, año con año está realizando campañas de la lucha contra el cáncer. En este 2015, ¿cuál es la iniciativa para ayudar a esas mujeres y ayudar a organizaciones como la Fundación Ortiz Gurdian para apoyar en los gastos médicos de las mujeres con cáncer? Sí, bueno, en primer lugar, buenos días y muy agradecido de que nos puedan recibir el día de hoy. Venimos a contarles un poco sobre nuestra campaña Caminando a tu lado en pro de la lucha contra el cáncer de mama. Esta es una campaña, parte de la responsabilidad social empresarial que Peile y Schusser se está fomentando año con año tomando iniciativas en pro del bienestar de la salud de los nicaragüenses. Es por eso que Peile y Schusser, este es el noveno año en el que estamos con esta campaña Caminando a tu lado y es una campaña que la estamos realizando en más de 175 tiendas a lo largo de toda Centroamérica y República Dominicana también. Esto es muy importante para nosotros, es una campaña muy especial para nosotros en parte también, como tú dices, la mayor parte de nuestros clientes son mujeres así que esto es el retorno de que Peile y Schusser está fomentando en esta ocasión este año nuevamente para poder favorecer a muchas mujeres sobre todo de escasos recursos que están padeciendo de esta enfermedad y que también en pro del beneficio de la detección temprana. Así que, ¿en qué consiste la campaña? Bien, nosotros en todas las tiendas de la región centroamericana de República Dominicana y específicamente en las 16 tiendas que tenemos acá en Nicaragua tenemos a la venta una pulsera conmemorativa de la lucha contra el cáncer de mama que es esta que tengo acá. Esa es donde la vamos a poder encontrar y tiene un precio, o mejor dicho, un costo simbólico porque esto está destinado por una causa, para que nos explique sobre la compra de las pulseras. Sí, lo importante, esta pulsera no solamente es un accesorio de moda esta pulsera ayuda a difundir un mensaje el mensaje de los beneficios de la detección temprana en la lucha contra el cáncer de mama y también es un mensaje para todos aquellos que se quieren solidarizar con esta causa. Esta pulsera está a la venta por solamente 45 córdobas en cada una de nuestras tiendas 16 tiendas aquí a lo largo del país. Lo importante de esto es que con esta pulsera, por la venta de cada pulsera Payless Shoesers va a estar donando un dólar a la Fundación Ortiz Gurdian para que siga con su gran labor en pro de la detección temprana en la lucha contra el cáncer de mama y además también en los costos de tratamiento de las mujeres que padecen esta enfermedad. Me parece grandiosa la idea de promover de esta manera la lucha contra el cáncer de mama. Ya vimos que es un costo muy pero muy simbólico. A nadie se nos hace difícil comprarla porque son 45 córdobas, ya dijo el representante, don Ronnie Aguilar, de Payless Shoes, donde las pueden encontrar en todas las tiendas. ¿Algo que usted quiera agregar para que ahora nuestro especialista en oncología nos explique o nos detalle, mejor dicho, y recomiende a las mujeres los cuidados que deben de tener? Sí, claro. Bueno, antes de que ya el doctor comience con la parte médica, lo importante de acá es que el éxito de esta campaña es que todos somos parte de ello. Por supuesto Payless Shoes en comentar esta iniciativa, pero también los medios de comunicación como el Canal 11, que nos está ayudando a difundir este mensaje el día de hoy y por supuesto toda la población en general, generalmente Nicaragua siempre ha sido un pueblo solidario y en causas importantes como esta, pues no ha faltado siempre ese apoyo. Así que esperamos este año tener un gran éxito como lo hemos tenido en los años anteriores y con esto, pues más mujeres de escasos recursos puedan ser beneficiados por las actividades de la Fundación Ortigurdean. Muy bien, Don Ronnie. Ahora, doctor Lumbi, vamos a recibir en breve algunas llamaditas para aquellas mujeres que quieran preguntarle al especialista que viene en representación de la Fundación Ortigurdean y es especialista en oncología. Hablemos del cáncer, ahora sí, esta enfermedad. ¿Hay alguna edad para decir que el cáncer pueda atacar a las mujeres? ¿O no tiene que ver nada el rango de las edades? Bueno, en primer lugar agradeciendo por haber invitado a TVC y a la Fundación Ortigurdean para difundir este mensaje que es para que lo escuchen todas las mujeres, ya que como se conoce, la Fundación Ortigurdean es una organización sin fines de lucro la cual está dedicada a la prevención y tratamiento del cáncer de mama. En nuestro país, el cáncer de mama, igual que en todos los países del mundo, es un problema de salud pública porque afecta principalmente a las mujeres. Como se ha mencionado en los medios de comunicación, una de cada ocho mujeres o dos de cada diez mujeres van a padecer cáncer de mama. En general, el cáncer de mama es más común después de los 50 años. Sin embargo, hay mujeres que más o menos representan entre el 2 y el 3% de las pacientes pueden tener enfermedad del cáncer de mama antes de los 35 años, pero esto es un hecho poco frecuente. Es a partir de eso de que las campañas de prevención o de diagnóstico temprano están dirigidas a este segmento de la población, por lo cual recomendamos o se recomienda a nivel internacional que las mujeres deben de realizarse una mamografía a partir de los 40 años, ¿verdad? Dado de que este es el único medio diagnóstico capaz de detectar una enfermedad temprana. ¿Por qué hablamos y hacemos énfasis en esto de la enfermedad temprana también y de la mamografía? Porque prácticamente es el único método diagnóstico que posee o que posee la población para hacerse un diagnóstico de un cáncer curable. Actualmente existen dos series de pacientes a nivel mundial que uno está en Europa y otro en Estados Unidos que contienen cada una de ellas 20 mil o 30 mil pacientes y esto se ha visto que las mujeres que se les logra detectar tumores menores de 2 centímetros o menores a 1 centímetro tienen una supervivencia mayor del 90-95% a 5 años. Ok, vamos a hacer un paréntesis para recibir la llamada de una persona que está interesada en consultarle. Buenos días, le escuchamos. Aló. Bienvenida señora. Baja. Adelante con su pregunta. Aquí tenemos al especialista que le va a dar una respuesta. Mire, pues yo tengo en un pecho, yo me hice hace como dos años, me hice yo una mamografía y me salió en un pecho, tengo tres desquites y en el otro tengo una pelotita y un ganglio. ¿Qué edad tiene usted señora? 57 años. Muy bien, gracias por confiar en nosotros que ya ella ya está diagnosticada con este tipo de señales de alerta, pongámosle así. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora la paciente que está confiando su problema para que ella busque ayuda a tiempo? Ok, verdad, lo primero, como te decía yo, esto probablemente sea una enfermedad venida la que esta señora tiene, ¿verdad? Los quistes no están relacionados con malignidad. O sea, el hecho de que una mujer tenga quistes, que es muy común, sobre todo las mujeres que han dado de lactar, es muy común que se encuentren quistes en las mamas. Estos son burbujas de líquido que hay dentro del tejido mamario que no se relacionan con malignidad. Cuando estos son malignos, por lo regular lo podemos evidenciar con el ultrasonido. Cuando estos quistes tienen un componente sólido o el líquido que contienen dentro es espeso o tiene alguna característica que están asociadas a enfermedades malignas, entonces lo que hacemos es tomar una biopsia o hacer mamografías o ultrasonidos de manera secuencial para ver el comportamiento de eso. Una mujer puede tener una lesión sólida en la mama, que esto puede ser benigno o maligno. ¿Qué es lo que pasa? Cuando esto se presenta en una mujer tiene que acudir de manera inmediata a un médico, al centro de salud, o pueden presentarse o solicitar un bono en la Fundación Horticordián para realizarsele una mamografía. En la actualidad nosotros tenemos un programa de tamizaje. Tamizaje es un estudio o es la mamografía que se hace sin ningún síntoma y sin ningún costo para detectar una enfermedad maligna de manera temprana. Puede asociarse, doctor, disculpe que lo interrumpa, el dolor mamario. Muchas mujeres a temprana edad presentamos en algunas ocasiones mucho dolor en nuestras mamas. Esto puede ser por las hormonas, esto puede ser un signo de alerta, estar sufriendo cada mes, cada mes, un dolor intenso en nuestras mamas. O sea, por lo regular esto lo observamos en mujeres jóvenes, ¿verdad? Y sí tiene que ver con el ciclo menstrual. El ciclo menstrual tiene dos etapas, ¿verdad? Una que dura dos semanas y otra posterior a la ovulación que dura otras dos semanas. En estas partes del ciclo hay diferentes hormonas, estrógeno y progesterona que aumentan y disminuyen sus niveles en sangre. Entonces, esto estimula cambios en la mama. Muchas mujeres pueden tener, de acuerdo a la etapa del ciclo menstrual, dolor mamario. Es una cosa muy común. Sin embargo, si este dolor se asocia a una masa palpable, a cambios en la coloración de la piel, a inflamación de la mama asimétrica. O sea, que una mama esté más grande que otra, que el dolor sea localizado en una mama o haya secreción a través del pezón. Entonces, una urgencia y hay que verlo con un médico, ¿verdad? Hay que verlo. Vamos a recibir la siguiente llamadita ya para ir finalizando esta entrevista y que ustedes reciban más informaciones sobre la fundación. Adelante, le escuchamos. Aló, buenos días, doctor. Bienvenida. ¿Cuál es su pregunta? Doctor, mi pregunta es que, bueno, no solo pregunta, ¿cómo puedo hacer yo para solicitar una revisión? Tengo una hija de 25 años y ella tiene bastantes cositos en su busto. Y a mí me expliqué mucho, doctor, porque yo soy de escasos recursos. Y a ella, pues, le duele mucho. Y además de eso, cuando se pone su sostén y se lo quita, ella llora del dolor. Y hemos ido, pero es muy difícil, doctor, porque las consultas las dan demasiado largas, las revisiones iguales. Y ella, pues, sufre bastante. Ella es soltera, no tiene hijos, no es casada. Señora, le invitamos, déjenos, por favor, su nombre completo, su número de teléfono. Vamos a entregarle estos datos al doctor. ¿Podríamos darle ayuda o asesoramiento médico en la fundación? Como les comentaba, nosotros tenemos un programa de tamizaje más o menos de diario. Nosotros realizamos entre 25 y 30 mamografías. Pero esto es completamente gratis. Fuera de la fundación, una mamografía tiene un costo de entre 40 y 60 dólares. Nosotros ofrecemos esta mamografía gratis y además de eso, en la primera consulta, le realizamos, además del examen físico, le explicamos a la paciente cómo realizar su examen físico para hacérselo una vez al mes. Dado que la mamografía es un método caro, entonces la alternativa que nosotros ofrecemos a la paciente es el examen físico, el autoexamen físico de la mamá, ¿verdad? Que aunque no es un método 100% eficaz, pues nos ayuda por lo menos a prevenir o a desarrollar un diagnóstico temprano. Esto, como le decía yo, nosotros tenemos un grupo de pacientes sobrevivientes en un voluntariado, que son las que de manera gratuita ofrecen los bonos saludables en sus comunidades. ¿Verdad? Pero esta señora puede acudir a la Fundación Hortigurdean en horas de oficina. La sede queda de Montoya, una cuadra al lago y media cuadra abajo. O sea, ya estamos esperándola, vamos a llevarnos su nombre y su teléfono para que llegue con su hija, pues, y se podamos atender. Número de teléfono de la fundación para la gente que tal vez quiera preguntar algunas cosas, especificaciones. Hay que llamar al número del BAMPRO y solicitar el número, la extensión de la Fundación Hortigurdean en el PBX del BAMPRO. Gracias, doctor Noel Lumbí. Él es representante médico-oncólogo de la Fundación Hortigurdean. También don Ronnie Aguilar, gerente de país de Peile Shoes. Algo que quieran agregar ya para finalizar y que estamos todos unidos en esta campaña de la lucha contra el cáncer de mama. Sí, yo solamente quisiera agregar, ¿verdad?, y nuevamente hacer la invitación, ¿verdad?, de manera general para que nos apoyen en esta causa. Pero que sepan también de que no solamente comprar la pulsera estamos contribuyendo con esta importante causa, sino que también estamos ganando. ¿Qué es lo que estamos ganando? Este corazón que vemos acá es un cupón. Este cupón equivale a 20% de descuento, ¿verdad?, canjeable en nuestras tiendas, por cualquiera de nuestros productos, zapatos y accesorios que podremos tener en nuestras tiendas. El periodo de canje de este cupón es del primero al nueve de noviembre. Así que, comprando la pulsera, no solamente estamos contribuyendo con esta importante causa en la lucha contra el cáncer de mama, sino que estamos ganando también un descuento de productos de Peiles. Excelente, hemos tenido toda la información acerca del cáncer de mama, la campaña que está realizando Peiles Shoes en conjunto de la Fundación Ortiz Gurdian para ayudar a todas las mujeres que quieran prevenir o a las mujeres que ya han sido diagnosticadas con cáncer de mama. También TV Red, responsabilidad social, nos unimos a esta campaña de la lucha contra el cáncer de mama. Estaremos presentándoles en nuestra programación Tips de cómo usted se puede realizar el autoexamen de mama. Vamos a una pausa, enseguida regresamos con más aquí en Revista al Día. El riesgo de padecer cáncer de seno se incrementa con la edad. Esta enfermedad es mucho más agresiva cuando se presenta en mujeres jóvenes, pero la mayoría de los casos ocurre en mujeres entre los 50 y 55 años de edad. Puedes prevenir el cáncer de seno si realizas periódicamente el autoexamen. Si encuentras alguna anormalidad, debes hacerte una mamografía. Revista al Día te aconseja que realices a tiempo las pruebas de detección temprana y así prevenir el cáncer de mama. Gracias por continuar con nosotros acá en su revista al Día. Bastante, bastante cargados de información valiosísima para todos ustedes. Aprovechemos y destaquemos sobre la actividad que están realizando y lo aplaudimos a los amigos de Pegles Shoesource con esta parte de su responsabilidad social. Entonces recuerde que estarán donando para esta causa y hablando de responsabilidad social, TV Red, responsabilidad social, también estará iniciando una campaña de apoyo también, en este importante tema como lo es de que usted se analice el autoexamen de mamá y muchos otros temas que siempre esperamos brindarle a usted el apoyo que se merece familia. Por lo pronto, bienvenidos a Salud y Vida. ¿De qué estaremos abordando, Morena? Hablaremos de enfermedades cardíacas con el doctor Marvin Mayorga. Eres especialista en medicina interna. Más adelante también estarás conversando con la doctora Isidra Herrera, que ella es especialista en, mejor dicho, cuidados de la piel. Hablarás con ella sobre cuidados para el acné. El molesto acné, dato interesante, es que no crea que sí. No me dio ya de chavalo, 15, 14, 16, 17 años, ¡ay, me capié! No, señores, y de repente el acné puede ser más agresivo que si le hubiese dado en la juventud. Así que si usted padece o conoce a alguien que ya no sepa qué hacer con este acné, entonces más adelante estaremos hablando de esto. Pero antes... Pero antes de pasar al Salud Tips, quiero hacerle un invitacional. Estén pendientes porque en este mes de octubre, Canal 11, además de estar con la campaña de la lucha contra el cáncer de mama, venimos con un gran festejo. A ver. Esto es el Festival de Aguizotes que tendremos en el puerto Salvador Allende. ¡Opa! Nos unimos a las tradiciones nicaragüenses, a las tradiciones del pueblo de Masaya, donde está la cuna del folclore nicaragüense. Tenemos fecha ya. Tendremos un derroche de cultura, todos esos mitos y leyendas que conocemos y que nos han inculcado por mucho tiempo, estarán presentes en nuestro Festival de Aguizotes en este mes de octubre. Tenemos fecha ya a la hora, ya sabemos que es en el Salvador Allende. ¿Cuándo y la hora, Morena? Va a ser el último domingo de este mes, así que estén pendientes a la programación y pendientes, por supuesto, a la revista, porque estaremos dando detalles que artistas, además de los bailes folclóricos y los bailes representativos de como que es los Aguizotes, estarán ahí presentes. ¡Y los regalos! Eso es lo que me encanta, los regalos que tendremos en esta tan importante actividad. Usted podrá ganar muchos premios. Hola, amiga, hola, amiga. Bueno, si usted ya nos ha acompañado en diversos eventos de Canal 11 en el Salvador Allende o en diversos puntos a los cuales ya los hemos invitado y hemos compartido, pues entonces ya sabe usted de lo que estamos hablando. Madre Jefazo, podrá ganar muchísimos premios, podrá pasar una tarde en familia única, sin iguales, y de paso pues entonces divertirse y conocer un poco más sobre lo que es esta tradición de los Aguizotes. El último domingo del mes de octubre estaremos en el puerto de Salvador Allende. Más adelante le brindaremos la hora. Y ahora sí, vamos con nuestro salud tip. ¿De qué se trata? Adelante, veamos los consejos sobre ceguera en las mujeres. ¿Qué lo puede causar? Veamos estas recomendaciones. Los problemas oculares pueden ser leves o graves dependiendo del tratamiento y el tiempo en que sean tratados. De acuerdos a datos de la OMS, las mujeres son más sensibles a padecer discapacidad visual y ceguera en comparación con los hombres, es decir, entre toda la población afectada por la ceguera, seis de cada diez personas son víctimas de este padecimiento y en su mayoría son las mujeres. Existen factores como la contaminación ambiental, la exposición a rayos ultravioleta, el trabajo frente a la computadora y los cambios de iluminación que causan estrés ocular, fatiga visual y daños en la retina. Por lo tanto, te recomendamos evitar todo esto con una dieta balanceada y protegiendo tus ojos con lentes que bloqueen los rayos solares. Usa las medidas correctas para que no te afecten. Recuerda, los ojos son la ventana de nuestra alma y debemos cuidarlos porque la salud es vida. Listo, para continuar con más de nuestro segmento de salud y vida, yo ya me encuentro con el doctor Marvin Bayorga para hablar sobre otro tema bastante importante del cual le hacemos la invitación. Si usted quiere realizar alguna consulta, nuestra línea estará a su disposición para que aproveche la visita del doctor Mayorga, especialista, ¿verdad? En esta ocasión hablando sobre enfermedades cardiovasculares. Doctor, buenos días, bienvenido. Un placer. Ya sabe que esta es tu casa. ¿Y qué tema más interesante? Cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, doctor, definamos estos males. ¿Qué son? Son todas las enfermedades que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos. Dentro de estas, las más importancias por su prevalencia, es decir, por el porcentaje que afectan a la población, son la enfermedad cardíaca coronaria, que es la afectación de las arterias del corazón, de las arterias coronarias, la afectación de las arterias del cerebro, que son, producen lo que la gente conoce comúnmente como derrame, que en realidad nosotros llamamos como accidente cerebrovascular. Estas son las dos más comunes. Estas son las dos más comunes. Y son las responsables de matar, en primer y en segundo lugar, a la población, sobre todo a la población adulta. De hecho, en 2014 se confirmó que las enfermedades cardiovasculares fueron las responsables de la muerte de 17.5 millones de personas en todo el mundo. Este número nos pone en alerta y podría decir que lo podemos comparar prácticamente con un cáncer. Cuando escuchemos esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir hacia atrás? ¿Nos vamos a rendir? Porque da miedo escuchar. Si ya usted está dando esta cifra, podría decir, ¿nos podemos recuperar de esto? Sí. Aquí lo más importante es que hay factores de riesgo, factores predisponentes, y muchos de ellos son modificables. De hecho, estas enfermedades, las cardiovasculares, son la principal causa de muerte, no solo en los países del tercer mundo, sino también en los países de medios de ingreso y los de alto ingreso. ¿Tenemos estadísticas acá en Nicaragua? ¿Cómo se hace realidad? Sí, aproximadamente las estadísticas, como siempre sucede en nuestro país, no son completas, pero sí, nosotros vemos en los hospitales que la principal causa de muerte de los pacientes es la enfermedad cardíaca coronaria y los accidentes cerebrovasculares, como se reportan en otros países del mundo. En general, hasta un 20 a 30% de la población nicaragüense está afectada. Doctor, esto tiene que ver, ya para que salgamos de esto, si es verdad o no, con que uno tenga o no sobrepeso. Mire, los factores de peso, los factores de riesgo para esta enfermedad son, en primer lugar, la edad. Hemos visto últimamente que la edad, hemos aumentado, se han prolongado las expectativas de vida y ahora atendemos una mayor cantidad de pacientes de mayor edad, 70, 80, incluso hasta de 90 años. Y hay una relación directa entre edad y enfermedad cardiovascular. A mayor edad, mayor incidencia, de este tipo de enfermedades. El hecho de ser varón es un factor de riesgo. Las mujeres tienen una ventaja, que es de tipo hormonal. Sin embargo, después de los 65 años, las mujeres igualan a los hombres en el riesgo. Claro, estos dos factores no son modificables, es decir, la edad y el sexo. Esto ya va a pasar y hay que estar atentos. Pero sí, por ejemplo, el uso de tabaco, la ingesta de bebidas excesivas de alcohol y las dietas malsanas. La verdad, yo creo que el nombre de dieta no debería de existir, sino que se debería de llamar alimentación sana como tal. Porque esto de dieta se presta a muy malas interpretaciones, sobre todo cuando decimos, no, la dieta la inicio después de mi cumpleaños, después de Navidad voy a comer rico, después de Semana Santa, después de las fiestas del pueblo. Entonces, comer sano es una tarea de todos los días. Todos los días la orden es comer sano. Y eso incluye que por lo menos uno de los tiempos de comida, la mitad del plato, sea de ensaladas o de verduras cocidas. Perfecto. Limitar la ingesta de arroz, de gallopinto y lo que nosotros llamamos aquí en Nicaragua bastimento. A mí me da risa cuando yo les digo a mi paciente, mire, el gallopinto mata, deje de comerlo. Entonces me vuelven a ver así todo raro. No, ¿qué pasó, doctor? Me vuelven a ver así todo raro y han de pensar, el doctor está como medio loquito. Influye también el tipo, ok, ya estamos hablando en cuestiones de alimentación directa, pero la preparación, el tipo de aceite que nosotros cocinemos, preparemos todos nuestros alimentos, ¿cuál es el más recomendable? O no digamos, el menos dañino pues para nuestro corazón. Claro, sí. Fíjate que en ese aspecto ahí también es engañoso el dato, porque realmente la comida nicaragüense no es rica en aceite realmente, a no ser que todos los días una persona coma fritanga. Fritanga, manejan todo el día, sedentario, llegan a casa, se acuestan, comen y se van a acostar. Ok, el mejor aceite para cocinar es el aceite de oliva, sobre todo el extra virgen, pero es muy caro y no toda la población tiene poder de adquisición del mismo, ¿verdad? Entonces nosotros usamos otro tipo de aceite, pero realmente el problema de la comida nicaragüense es que es rica en azúcar. Perfecto. Todo lo que son carbohidratos, arroz, gallo pinto, frijoles, ¿verdad? Plátano, tortilla, pan, dulces, cajetas, todo eso es azúcar. Si vos te fijás, un plato de comida lleva arroz, frijoles, una tortilla enorme, un plátano. Parece una bonita pirámide que va cargada de todo. Doctor, mientras quiero hacer una breve pausa e invitarle a usted, aproveche que estamos con el doctor Mayorga para realizar cualquier consulta. ¿Usted siente de repente problemas, ¿no?, en su pecho? ¿Cuáles son los síntomas para que detecten estas dos principales enfermedades que nos habió de las cardíacas coronarias y de los famosos derrames? Vamos a continuar con los factores de riesgo. Recapitulamos, uno de los principales de ellos es la edad. Vamos a llegar hasta ciertos momentos, cierto punto de nuestra vida en el que nos va a alcanzar. Las mujeres tienen cierta ventaja, pero hasta después de los 65 ya nos alcanzan. El otro, hablábamos de, quería salir de esto si el sobrepeso afectaba directamente o no. Luego continuamos con los factores de riesgo. Antes recibimos esta llamada en estudio. Doctor, buenos días, le escuchamos. Ok, se corta la comunicación. Otros factores, doctor, aparte de la alimentación, ¿verdad?, que lo estábamos destacando en ese instante. Claro, yo en lo personal he visto en el hospital que una gran cantidad de la población que puede ser hasta el 15, el 20% sude de dislipidemia. ¿Qué es esto? Por favor. Es un aumento en los niveles de colesterol y de los triglicéridos. De hecho, una buena cantidad, como les decía yo, de la población está afectada por este problema. El problema es que esto tiene dos causas. Puede ser un problema genético, la persona nació así con un déficit para metabolizar el colesterol o puede ser secundario a la ingesta de grandes cantidades de comida, sobre todo de carbohidratos y grasas en la dieta. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. Vamos con la siguiente llamada, doctor, y luego vamos a dar paso a uno de los mensajes de texto muy interesantes. Buenos días, le escuchamos. Está al aire. Buenos días. Adelante con su consulta. Tengo una consulta para el doctor. Mire, yo tengo 20 años y la verdad piense que por las noches tengo como taquicardia y tengo problemitas pues para dormir, a veces se me tome el brazo izquierdo y quisiera saber qué es eso. Bueno, yo no he ido al médico, ¿verdad?, para verme, pero quisiera saber a qué se debe. No tengo una alimentación como tipo brazosa, como sano, pero a veces me asusta. Doctor. Claro que sí. En el problema de la taquicardia definitivamente tiene que buscar la ayuda médica, es un aumento de la frecuencia cardíaca por arriba de 90 latidos por minuto. En ese aspecto sí le recomiendo que urgentemente vaya al médico, hay que realizarle un electrocardiograma. En cuanto al entumecimiento de los brazos, de las piernas, de las extremidades, pueden tener muchos factores, de causa, pero de hecho la dislipidemia aún en personas de 20 años es frecuente y puede ser un síntoma de aumento de los niveles de colesterol. ¿Colesterol hace que se entuman las extremidades? Es una causa. Ahí tiene que realizarse un examen, lo que se denomina el perfil de lípido y ver qué afectación hay a ese nivel. Tenemos un mensaje bastante interesante, dice el doctor, buenos días, sufre de un prolapso en la válvula mitral, tengo seis meses, esto, sin tratamiento, qué riesgo corro, últimamente he sentido mucho cansancio y dolor precordial de 26 años. Saludos Magalio. Sí, igual para la persona que preguntó por teléfono, una de las causas de la taquicardia también puede ser un prolapso de la válvula mitral. Es una de las causas en cardiología frecuentes de taquicardia y definitivamente este es un trastorno anatómico de esta válvula. Algunas veces solamente es un prolapso y otras veces es un poco más severa la afectación produciendo insuficiencia ya de la válvula. Definitivamente aquí si ya está diagnosticada como prolapso yo le sugiero que definitivamente reinicie su tratamiento. Él dice que abandonó el tratamiento, no sé por qué razón. Seis meses. Seis meses. Tiene que reiniciar el tratamiento porque el problema es que estas arritmias pueden hacer que en algún momento disminuya su presión arterial, puede sufrir un síncope, caer al suelo o puede generar en una arritmia cardíaca de mayor severidad. Perfecto. Tenemos llamada en estudio. Adelante con la llamada. Buenos días. Le escuchamos. Aló, buenos días. Sí, aló. Buenos días. Adelante, jefazo. ¿Cuál es su consulta? Bueno, la consulta es la siguiente. Ya que el doctor estaba hablando respecto al aceite de oliva extra virgin, yo quiero saber si también es bueno ocupar el aceite de pocos y eso es tan bueno comparado al aceite de oliva ya que nosotros ocupamos bastante lo que es el aceite de pocos. Perfecto. Gracias. En nuestra costa caribe se cocina bastante con él. Recibimos un mensaje parecido. Algunos que dicen que el aceite de oliva o el aceite de oliva pierde sus propiedades al estar en altas temperaturas. Sí, ese es uno de los problemas con el aceite de oliva que pierde sus propiedades beneficiosas. Igual, digamos, aquí se pierden los beneficios del aceite de oliva. En el caso del aceite de coco. En el caso del aceite de coco se usa generalmente en la costa atlántica efectivamente, pero no hay un estudio a la vez que haya comparado este tipo de aceite de nuestra costa atlántica con el aceite de oliva. Sí, digamos, yo he atendido muchos pacientes de la costa atlántica y la incidencia de alteraciones de colesterol y de los lípidos también es bien alta en ello. Y pudiera el aceite de coco tener alguna incidencia en este aspecto. Sería un tema realmente muy, muy interesante de abordar y realmente deberíamos de hacer un estudio. Debería hacer un estudio. Entonces todavía no podemos definirlo. Chancho para dos llamadas más nos dice. ¿Tenemos llamadas en estudio en este instante? Ok. Mientras reviso esto dice unos días siempre que como nos dice por favor solamente mensajería de texto no podemos atender llamadas directo en el celular. Siempre que como se me acelera el corazón me da mareos doctor. ¿Qué será eso? Me siento cansado. Otro que dice que a veces a la mamá de la persona que nos escribe nuevamente palpitaciones y como que le falta la respiración. ¿Señas o que se vincula alguna de las enfermedades que estamos mencionando en este caso? Sí, la taquicardia puede ser un signo de enfermedad cardiovascular. Si tiene taquicardia definitivamente tiene que asistir al médico hay que realizarle un electrocardiograma y buscar la causa. Pueden ser muchas las causas desde alteraciones del colesterol puede ser obesidad ¿verdad? hipertensión arterial pueden ser trastornos valvulares cardíacos enfermedad cardíaca coronaria ya establecida y hay que hacer estudios desde lo más básico hasta lo más digamos sofisticado que ya contamos con ellos aquí en el hospital y determinar la causa pero yo le sugiero que acudase a su médico pero sobre todo prevenga usted mismo este tipo de alteraciones coma sano perfecto hablando de eso consejo finales doctor les prometemos que la próxima semana nos quedamos cortos el tiempo hoy se fue volando les prometemos que vamos a darle continuidad a este tema porque aún nos falta ahondar un poco más específicamente hablando de los derrames sobre quienes corren más riesgo en qué escenario se puede dar o qué lo puede disparar palabra que la próxima semana continuaremos con este tema consejo finales entonces doctor que es bueno para el corazón para toda la familia que pueden brindarle a través de alimentos que los ayude a fortalecerlo aparte del ejercicio si aquí es importante y no bueno es reiterativo verdad pero realmente nosotros como que no hacemos caso todos verdad incluyendo a los médicos los médicos hay muchos médicos que son tan pasaditos de peso que no hacen ejercicio y que no comen bien aquí es importante que usted limite las cantidades de carbohidratos en su dieta repetimos el plato nicaragüense el 75% es azúcar son carbohidratos arroz gallopinto frijoles tortillas pan plátano maduro tamal tamal pis que todos los tipos de tamales el elote el chilote hay mucha gente por ejemplo que come palomitas de maíz eso ya es doblemente dañino porque es maíz es harina es maíz es un tipo de carbohidrato y además lleva cantidades excesivas de sal es más recomendable uno de estos al día y suficiente el alimento de los tres veces yo creo que si hay que reducirlo los carbohidratos deben representar el 25% del plato de comida y actualmente nosotros vemos que representa el 75% perfecto doctor muchísimas gracias por acompañarnos y desde ya lo invitamos y lo comprometemos para seguir compartiendo más de este tema porque nos faltó bastante y muchísimos mensajes de las familias que están interesadas en este tema claro que si perfecto nosotros vamos a una breve pausa comercial pero enseguida Healy estará hablando con la especialista para que usted conozca cuáles son los mejores tratamientos si padece de ese terrible CNE ya regresamos en Nicaragua son diagnosticadas cada año alrededor de 500 mujeres con cáncer de seno este es el tipo de cáncer que afecta a más mujeres con un alto índice de muertes puedes detectar el cáncer de mama a tiempo si ves aparición de nódulos en la mama que previamente no existía cambio de tamaño de alguna de las mamas aparición de lo que se denomina piel de naranja dolor al momento de la palpación úlceras cutáneas secreción de líquido y endurecimiento de las mamas dos de cada diez mujeres padecerá a lo largo de su vida cáncer de mama por eso revista al día te invita a que te detectes este terrible mal y puedas salvar tu vida hola muy buenos días a todos como están yo feliz de poder acompañarles una vez más en su segmento salud y vida ahora vamos a hablar de un tema que nos preocupa mucho sobre todo durante la adolescencia pero también hay personas que ya a los 30 años tal vez durante la adolescencia no padecieron de acné pero a los 30 35 empiezan a aparecer que será esto ya nos acompaña la doctora Indira Herrera ella es doctora especialista en medicina estética y está aquí para hablarnos de este tema y por supuesto ustedes pueden participar pero deben de escribir ya ya al mensajería de texto al número del celular 77244132 aprovechemos el tiempo que se nos va rápido buenos días como está doctora bien Haley ¿y tú cómo has estado? bien muy contenta de poder estar con usted en esta mañana háblenos entonces del acné ¿por qué surge el acné? bueno Haley la verdad es que el acné es un problema hormonal básicamente su problema es a nivel de las hormonas cuando en la adolescencia comenzamos a tener la pubertad las hormonas comienzan a aumentar la testosterona los andrógenos entonces esto estimula la glándula sebácea aumenta su tamaño y la cantidad de sebo que ellas producen entonces se comienza a producir inflamación en la piel en ese folículo piloso y la infección y comienza a aparecer el acné esto es en la adolescencia pero también hay problemas en la madurez cuando la persona está adulta puede tener problemas hormonales que no se da cuenta las mujeres de los ovarios hombres pueden tener problemas con la secreción de la testosterona inclusive cuando hay síndromes metabólicos el aumento de la insulina esto también influye en lo que es la aparición de las lesiones del acné es decir una persona que tenga sobrepeso tiene riesgo de padecer de acné sí personas que tengan sobrepeso con colesterol alto ¿por qué? porque hay un síndrome metabólico y esto altera todo el sistema hormonal también ok usted nos trae alternativas para que nosotros podamos recibir tratamiento vamos a verlo ahí tenemos ¿qué es lo que estamos viendo? bueno ese es un paciente con acné el paciente tiene un acné inflamatorio y pustuloso el paciente necesitó tratamiento medicado se hicieron exámenes de laboratorio exámenes de sangre para determinar las causas los orígenes y de esta forma se le dio tratamiento oral y también un tratamiento estético como lo que fueron peeling sesiones de peeling entonces se fue viendo como ahí las secuelas también del acné fueron mejorando bastante esta paciente es un acné menos inflamatorio este se llama microcomedogénico es pequeñito y muchas de las personas padecemos de este tipo de acné y es más molesto todavía son granitos chiquitos sí es más molesto porque parece como un salpullido y dicen hay alergia pero no hay que tratarlo como acné y se va viendo este es el mismo pero mira como se ve aún más poblado lo que el rostro de este tipo de lesiones y ahí hay que dar tratamientos tópicos como cremas hay que también decirle a los pacientes y a las personas instruirlos como hay que tener buenos hábitos de limpieza diario del rostro con los productos adecuados porque a veces utilizan el jabón de cuerpo para lavarse el rostro y no es el mismo tipo de piel no hay la misma cantidad de glándulas sebáceas o la estimulación está más a nivel del rostro que del cuerpo y puede hacer de que haya daño a nivel de la piel del rostro haya resequedad y esto puede causar más problemas aún en la persona ok ahora doctora que pasa cuando se ven lo que conocemos como barros los barros son los que tienen ahí se puede dar tratamiento tomado con antibiótico también hay que ver los exámenes de sangre como están pacientes que hay acné que son muy rebeldes que nos se inicia con el tratamiento tópico el uso de las cremas en casa se puede hacer en la cabina lo que es en el consultorio las limpiezas faciales para darle seguimiento al paciente también pero cuando ya no hay solución del problema pues se tiene que tomar tratamiento oral como antibiótico o la isotretinoína que son tratamientos ya más prolongados a veces de 4 meses hasta 8 meses los tratamientos sí es importante lo que nos está diciendo pero también hacerle un llamado a la población porque generalmente lo que se hace empezamos a experimentar con distintos productos y cuando ya nos demos cuenta que no podemos solos es cuando vamos donde la especialista que nos asesore y nos indique que aplicarnos es mejor ir directamente no estar probando automedicándonos ir donde la doctora Indira y que nos diga que podemos tomar o que aplicarse porque cada piel es distinta así es y lo que pasa es que mira esto me cayó bien a mí y lo usan y comienzan a comprar en el supermercado comienzan a comprar en la farmacia productos que más bien le hacen daño y provocan lesiones más fuertes las cicatrices del acné a veces son bien bien profundas y si no se cuidan con productos adecuados entonces puede dejar estas cicatrices que son más difíciles de tratar habló de limpieza del rostro ¿con qué podemos limpiar nuestro rostro? en casa se tiene que utilizar un dermolimpiador que tenga pH balanceado que te ayude a equilibrar el pH de la piel a mejorar el manto hidrolipídico o sea te tiene que ayudar a proteger la piel del rostro que no te haga una exacerbación de la grasa que hay ya en la piel y en la cabina se pueden hacer lo que son las limpiezas faciales profundas se puede hacer la microdermoabrasión se extraen por ejemplo los comedones que están abiertos las espinillitas negras que ya están abiertas no se tocan mucho lo que son las inflamadas porque esas se tratan diario en casa se puede utilizar productos con ácido salicílico hay diferentes productos en el mercado pero cada persona es diferente ok ahora porque yo sé que siguen haciendo lo mismo que van al supermercado y entonces ven un producto que dice para acné y lo compran que es como regla que es lo que debe de llevar un producto de este tipo que son comerciales para no dañarnos la piel y para realmente apoyarnos ok si sabes que tu piel es grasa sientes que tiene esa zona que te brilla mucho y a veces hasta se ve de lo grasoso se resbala entonces tienes que buscar un dermolimpiador o un jaboncito líquido que diga para piel grasa y un exfoliante algo que lleve unos granitos que te ayuden a exfoliar la piel ya sea si son pequeños y suaves lo puedes hacer diario esta exfoliación en pieles grasas y gruesas y esto lo puedes hacer cuando son más gruesos los granitos puedes hacerlo hasta dos o tres veces a la semana ok muchísimas gracias doctora por haber estado con nosotros se nos acabó el tiempo donde la ubicamos Altamira de este de donde fue la Vicky dos cuadras al lago media cuadra arriba en la clínica Esparza los teléfonos son el 2277-0209-8434-6369 también pueden chequear la página del Facebook ahí hay información de la clínica de los procedimientos que hacemos ok muchísimas gracias y gracias también a todos ustedes por haber puesto atención ahora nos trasladamos con Xochitl y Jordani gracias gracias morenita por esa información ahí lo tiene y eso es donde acudir si padece de esos problemas de acné Dios sépanlo sépanlo en cualquier momento lo pueden atacar nosotros ya casi nos despedimos pero antes les queremos recordar que hoy a las 9 siga por favor siga la historia de tres milagros ayer teníamos estreno trata sobre tres bellas princesas tres bellas damas que nacen el mismo día y luego y bueno ya sabes lo que ocurre la vida se encarga de ponerlas en diversas situaciones en contronazos y siempre con el mensaje de que si te caes es para volverte a levantar pero bueno no le voy a contar más usted no se la pierda 9 de la noche y ahora 7 de la mañana los esperamos tendremos un tema muy interesante para las mujeres hablaremos de los efectos o mejor dicho traumas psicológicos de las mujeres que están pasando por menopausia no se lo pierdan mañana hasta mañana chao I'm on fire Fireball